Padre Nuestro que está en el cielo Buenas noches, hemos llegado ya al final de este día viernes día en que la iglesia nos ha regalado esta palabra de Dios ser renuevos, ser de aquello cierto que junta lo antiguo con lo nuevo no podemos dejar que la palabra de Dios, que es una novedad se quede pegada en una vida que no quiere cambiar en una vida, por así decirlo, vieja al contrario, la novedad del Espíritu Santo, la novedad de Cristo Jesús debe renovar la vida de cada uno de nosotros por eso es importante dejar que Dios obre nuestra vida dejar que Dios obre los cambios necesarios para poder servir mejor a nuestros hermanos que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Buenas noches A los que nos ofenden y novedad de Cristo Jesús y novedad de Cristo Jesús